Toda la vieja Toda la vieja la pasan criticando Porque a mi vida la paso guapachando Y cuando vengo en la parranda y se me prende La mujer es para darme su querer Y cuando vengo en la parranda y se me prende La mujer es para darme su querer Guapachando, guapachando Guapachando mi vida va pasando Guapachando, guapachando Guapachando mi vida va pasando Toda la vieja la pasan criticando Porque a mi vida la paso guapachando Toda la vieja la pasan criticando Porque a mi vida la paso guapachando Y cuando vengo en la parranda y se me prende La mujer es para darme su querer Y cuando vengo en la parranda y se me prende La mujer es para darme su querer Guapachando, guapachando Guapachando mi vida va pasando Guapachando, guapachando Guapachando, guapachando mi vida va pasando Guapachando, guapachando mi vida va pasando Guapachando, guapachando, guapachando mi vida va pasando Guapachando, guapachando mi vida va pasando Guapachando, guapachando mi vida va pasando